El objetivo principal del Grado en Ciencias de la Seguridad que hemos diseñado en la Isabel I es dotar de unos conocimientos específicos en materia de seguridad privada que hasta hoy no existen, porque siempre hemos visto que en el mundo de la seguridad privada hay muchísima gente que está ávida de formarse, pero nunca han encontrado formación específica para seguir ejerciendo su profesión. Gracias.